¡Muy buenas, guerreros de la luz! Aquí Ozumano22 y bienvenidos a Pokémon Zafiro Hard Rock. Ha llegado la hora de el último gimnasio. No tengo ninguna estrategia para ese gimnasio. Solo tengo a Tantor como luchador para este gimnasio por ser de tipo eléctrico. Los he entrenado todos al 42 excepto a Mati al 40 porque Mati no va a hacer nada en este gimnasio porque si no lo matan. Así que he decidido quitarla de en medio y le voy a quitar la valla aranja que tiene puesta desde que la tiene. Le voy a repartir experiencias para que los demás no suban tanto de nivel. Porque el gimnasio como máximo está a nivel 43 y lo tengo al 42. Así que le voy a poner el repartir experiencia. Ahí está. A ver, Emerson tiene la semilla milagro pero como ya no tiene ningún ataque de tipo planta pues se lo quito. Eso es lo malo. Que no tengo ningún ataque de tipo planta. Y tengo entendido que Pluvio tiene Huiscas que es agua tierra. Evidentemente los tipos eléctricos no me sirven. Y ya no tengo nada de tipo planta. Tampoco voy a mirar en el PC a ver que tengo. Que podía haberlos mirado pero ya no me da tiempo a ni entrenar ni nada. Mira, tengo al hombre. Tengo al Odis. Bueno. Algo es algo, ¿no? Espérate, no tiene un ataque especial. El Odis sí. Pero que se lo va a hacer. Toca lo que toca. ¿Vale? Toca lo que toca. Aunque podía sacar Yarados. A Yarados de momento. Y con su ataque y parrayo puedo hacer mucho. Voy a sacarlo. Voy a sacarlo. Y voy a cambiarlo de momento por Mati. ¿Vale? Ahí estamos. Lo tenía que haber quitado a repartir experiencia. Espérate. Espera un momento. Que se lo quite. Que se lo quite. ¿Vale? Quitamos. Quitamos mochela llena. Voy a darle un momento a este. La semilla milagro para que tenga algo. ¿Vale? Vale. Movemos. Perdóname esto un momento. Pero esto es algo improvisado. Esto es algo improvisado. Y ya está. Tenemos aquí el... El Kyogre. Pero claro. No voy a usar el legendario. Pues ya está. Por cierto. He comprado un hiper rayo. Una meta hiper rayo. He ido al... Lo diré. Al quita movimiento. Le he quitado... Habanitas. Le he quitado el buceo. Y le he puesto cascada. Porque es mucho mejor. Y aparte que luego lo voy a necesitar. Este me va a servir de mucho para... Mucho del... De pluvio. Este... Con el... Con el... He estado pensando en utilizar danza espada. Y atacar. Atacar a tope. Puedo hacer bola sombra. O puedo hacer fuerza. O puedo hacer cuchillada. Que tiene golpe crítico. Danza espada al principio. Y ir a tope. Lo claro. Eso es... Con la defensa que tiene. Muy arriesgado. A este le puedo enseñar... El hiper rayo. Porque tiene un... Paz ataque físico. Que no veas. Le puedo enseñar hiper rayo. Vale. Le he quitado golpe roca ya. Le he quitado golpe roca. Este sigue teniendo su... No tiene un ataque muy bueno que digamos. Si hubiera... Si aprendiese garra dragón. O pulso dragón. Aunque pulso dragón creo que en tercera generación existe. Pues garra dragón mismo. Porque garra dragón aquí. El tipo dragón es todo especial. Así que... Pues nada. Luego tengo este giardos. Tiene un buen ataque. Y con su hiper rayo me puede servir de mucho. Vaya. Sobre todo con el whiskas. Con el whiskas me puedo ayudar. Vale. A este le voy a dar el partido de experiencia. Un momento. Ahí está. Vale. Le voy a enseñar el hiper rayo... Al... A Emerson. Tiene un buen ataque físico. Se le va a enseñar. Ya está. Enseñado. Luego la meta que tengo no es muy buena. Así que... Con esto. Con esto voy a ir al gimnasio. Así que vamos allá. Vamos allá. No tengo nada para equiparme tampoco. Así que... Vamos allá. Vamos a hacer más surf. Ahí estamos. Y vamos. A ver. ¿Cómo era esto? No tengo ganas de hacerlo súbito. Que es ahí abajo. Así que... Vamos a intentarlo. Ahí está. Perfecto. A ver. Vale. Esto es fácil. Perfecto. Vamos a ver. ¿Cómo yo hago este? A ver. Pim, pim. A ver. Hago así, ¿no? Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. No, 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 no. Que no tengo que ir aquí. No, no, no. Entonces así. Pim, 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 pam. No, me queda uno. Dos mil años más tarde. Voy a intentarlo de esta manera. Vale Joli, pues me ha costado, eh, descubrirlo Me ha costado descubrirlo Vale No quiero pelear con ningún sudito Eso lo tengo claro, así que vamos allá Tanto de primeras Es el más rápido, le va a venir bien Vamos allá Permíteme que me presente, soy Pluvio, líder de gimnasio de Arrecípolis Tú tienes algo, una manera de caminar No sé, algo especial Creo que tras este combate sabré sin lugar a duda Lo que ocurrió En la cueva ancestral Y lo que hiciste allí Ahora hazme una demostración Uy, tanta saliva que tengo en la boca Hazme una demostración de la fuerza Que tenéis tú como tú, ahí yo por mi parte Te deleitaré una de mi acrobacia acrobática Último gimnasio De Pokémon Zafiro Último gimnasio de Pokémon Zafiro Y no tengo buena estrategia para este 5 Pokémon Madre mía Madre mía Loop Disk Una cosa Pantalla luz Es a todo el equipo, ¿no? Puedo empezar con un pantalla luz Y luego ya con rayos Pantalla luz Sí Beso dulce No No te hieras No te hieras No te hieras ¡Vamos! Venga Mátalo Mátalo, 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 mátalo ¡Vamos! Y tengo un pantalla de luz encima Tengo un pantalla de luz encima Que me puede proteger mucho mejor Whiskas Vale, este es el agua-tierra Este es el agua-tierra Vamos a ver Tiene que ser por hiper-rayo Tiene que ser por hiper-rayo Enverso lo puede matar de un hiper-rayo Puede Debería Pero ¿Quién es más rápido? 66 81 No Vamos con Rodrigo Vamos con Rodrigo En vez de utilizar hiper-rayo directamente Hago un furia-dragón Y... Y el hiper-rayo Porque el hiper-rayo Me gasta Tengo que utilizar A una, de verdad Intimidamos Que eso viene bien Que... El hiper-rayo Tengo que guardarme un turno Furia-dragón Somos más rápidos Vale Hidropulso Eso no me tiene que quitar mucho Y ahora le hago hiper-rayo O hago otro furia-dragón Venga, otro furia-dragón Y el hiper-rayo ya lo mata Y el hiper-rayo ya lo mata Amnesia Eso que se subía Defensa especial Vale, eso no me importa Hiper-rayo Mátalo Hombre Tiene mitad de vida Tiene mitad de vida ¡Vamos! Vale Uno menos El problema Saleo Saleo Agua-hielo Emerson Emerson también Puede con él Tipo lucha También Pero puede tener Rayo-hielo Y yo soy tipo planta Madre mía Sé que lo mata Pero no sé si seré yo más rápido No sé si yo seré más rápido Soy muy lento No tiene Tanta defensa Que digamos No tiene tanta defensa Que digamos A ver Déjame que piense Déjame que piense Tengo que arriesgarme Tengo que arriesgarme Porque Porque yo sé que lo mata No sé Si ese va a ser más rápido Uy La pantalla de luz Agotó Con manos todavía No sé si yo seré más rápido Pero yo como haga Un gancho alto Lo mato Hombre Que si lo mato ¡Vamos! Soy más rápido Soy más rápido Venga Mátalo 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 ¡Vamos! Es que si no fuera más rápido Seguramente Este tendrá El rayo hielo Seguramente Milotic Vale Este es el más peligroso Tantor Tantor Podría con él Soy más rápido Pero no tiene buena defensa Que digamos Pero Milotic No tiene mucha defensa No tiene mucha defensa física Pero es que ese también tiene rayo hielo Y ese me mata a Emerson Así que utilizamos otra vez El hiperrayo de Rodrigo O espérate Espérate O utilizo a Jaime Es que hay perrayo 150 No Vamos con Rodrigo Que antes me ha dado mucha seguridad Ay Pero también soy tipo volador Intimidamos Pero para qué Uy No No he mirado No he mirado Algo No he mirado Algo Bueno Tengo buena defensa especial Al menos Eso es lo que no había mirado A ver Se me ha olvidado Mirar lo de las vallas Lo de Uff Así que hacemos Furia de algún Y un hiperrayo Lo mataré de un hiperrayo Hiperrayo Vamos Soy más rápido Mátalo 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 Tú no tienes mucha defensa No le ha quitado nada Y me congela Uff Recuperación Nada No me ha servido De nada No me ha servido De nada Rayo hielo Jolín Esto es un problema El rayo hielo Me mata Emerson Ajero Sobre todo Volador Dragón Tantor Qué mala suerte De que me haya congelado Dios A ver Vale Tengo Peracio Bastante A ver Rayo hielo De 91 A 56 Que son 35 Sí 35 por 2 70 Si me hace crítico Me mata Me sale más rentable Hacer furia dragón Que hiper rayo Pero claro Tiene recuperación Tiene recuperación Rayo hielo No me hagas crítico No Me hagas Crítico Ahora seguramente Hará recuperación O algo A ver Vanitas Vanitas Puede aguantar Pero Pero no tiene nada Para él Madre mía Tantor Pero tiene mucha defensa especial Tiene mucha defensa especial Rayo hielo A ver cuánto me quita A ver cuánto me quita Vale No me ha dado la mitad Pero si me hace un crítico Adiós Rayo Venga Mátalo Mátalo Vamos Golpe crítico Vamos Dios Qué suerte Qué suerte Ese golpe crítico Qué suerte Ese golpe crítico Seki Vale Ya está Ya está Jolín Mátalo 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 No lo mata Taza lluvia Ya está Ya está Ya está Rayo Hiperpoción Rayo Vamos Vamos Sigue Sigue siendo yo Más rápido Perforador Perforador Si eso me mata De un golpe Eso me mata De un golpe Pero estamos En el mismo nivel Ya está Dios Qué combate Si no fuera Por ese crítico No sé Si hubiera Ganado No sé Si hubiera Ganado A ese Milotic Porque ese Milotic Era un Problema Bravo Ahora puedo Ver tu auténtica Belén Trenando Pokémon Estoy muy feliz De haberte Conocido a ti Y a tus Pokémon Ha demostrado Merecer La medalla Lluvia Te ruego Que lo aceptes Dios Las 8 Medallas Ya Madre mía No he perdido Ninguna vida Y no quería Perder más vidas Tengo 5 vidas Desde el Quinto gimnasio Que eso ya es algo Pero este combate Es Altaria No Es Es Milotic Madre mía Bendito crítico Y Puedo usar Cascada Y algo me da La M203 Y qué es Qué es Y lo pulso Teniendo Y eso Pa' qué Vale Vámonos de aquí Y ahora tocaría Ir a la calle Victoria Jolín Vamos a curar Vamos a curar Voy a quitar Rodrigo Que me ha servido De mucho Me ha servido De mucho Y voy a poner Otra vez Al A nuestro querido Mati Que con este gimnasio No tenía Que hacer nada Vale Pero Algo es algo Voy a curar Otra vez Por si acaso Bueno Como nos quedan 7 minutos Vamos Al menos Y hasta la calle Victoria Que Bueno Que hay que ir Por otro lado Que la calle Victoria Tenemos el combate Contra el rival Ojo Evidentemente Antes de la liga Pokémon Iremos Visitando Más cosas Vale Haremos La calle Victoria En el próximo capítulo Y después de ese Visitaremos Más sitios Para donde Podemos capturar Pokémon Porque aquí Ya sobre todo Son Todo tipo Agua Seguro Pero la calle Victoria Puede capturar Un Pokémon Que no sea De tipo Agua Evidentemente Y luego La liga Pokémon Sería Ya Lo último De esta serie Así que Vamos A ciudad Algaria Y vamos Al menos Hasta el centro Pokémon De la calle Victoria Ruta 127 Recuerdo Que aquí Había Una ruta 127 No llega A capturar Porque me salían Pokémon repetidos Me salían Pokémon repetidos Aquí no he ido Y aquí Puede ver Objetos Objetos Voy a poner Busca objetos Y que tenía puesto La super caña Asignamos Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y nada Puedo hacer surf aquí Buceo Que ahora no lo tengo Nada A ver Si hay algo más Por aquí Esto sigue siendo 127 Tentacul Madre mía Estoy todavía Hiperactivo Con el gimnasio Hiperactivo Con el gimnasio Bueno Eso de que dije Que faltan 7 minutos La realidad Con el tema Del puzzle De gimnasio Tenía que haber Recortado Así que supongo Que Está durando Menos esto Vamos a luchar Contra Alguien ¿No? Vale Vamos a luchar Contra este Contra este Que viene bien De vez en cuando Vamos con rayo Madre mía Vamos Vamos Pierdo aquí Una vida Ahora Y me muero Con el karateka Pierdo aquí Una vida Y me muero A ver Vamos siguiendo Para abajo Y Vámonos De aquí Vámonos De aquí Eso sí Visitaremos Mejor Estos sitios Ruta 128 Tampoco llegará A capturar un Pokémon Aquí Porque son Pokémon Repetidos Y vamos a ver Si sale algo distinto Que no sale Que no sale Que no sale Ruta 128 Primer Pokémon De Ruta Y va a salir Un Téctaco Bueno Wingo Que también tengo Que también tengo Vale Quiero ir hasta el centro Pokémon de allí Para tenerlo Se supone que Tengo que tenerlo Ciudad Colosalia Vale Aquí Vale Aquí tengo que utilizar Cascada Ahí estamos Y ya con esto Se me queda Fijo En el vuelo ¿No? Vale Vale No quiero entrar Ahí Para combatir Contra el rival Quiero hacerlo Después Sí Se me queda Ahí Vamos a seguir Un poquito Más Voy a cambiar Al Yara 2 Otra vez Porque quiero Utilizar el buceo Para ver Que tenemos Vamos por ahí Voy a cambiarlo Por Por Más De otra vez Un momento Solamente es para Explorar Ya elegiremos En su momento Quien va a ser El equipo Ideal Para la Liga Pokémon Vamos por aquí Al menos podemos Bajar sin Cascada Aunque tengo Cascada A ver Luta 128 No me sale Nada nuevo No me sale Nada nuevo Y aquí podemos Hacer buceo A ver Que hay Perla Nada Nada nuevo Interesante Aquí Otra vez buceo Sigo estando La 128 ¿No? Sigo estando La 128 Aquí no se mira Sí Vale Y esto 129 A ver 128 128 Esto tiene que ser 129 Escama corazón No 128 No Esto es 127 Sí No hay Un Hierba de estos Por aquí Vale Vamos a la ruta De al lado Que no fuimos Y que se puede Hacer buceo allí Que se puede Hacer buceo allí Vale Tío Otra vez Ciudad Algaria Que por cierto Voy a Voy a curar Me ha dejado Ese Ese macho Madre mía Madre mía Siento mucho Por hacer esto Pero Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Quiero explorar esto Para hacer tiempo A ver Nada Me sale Tentacle Me sale Tentacle Vamos a ver Algo nuevo Por aquí Más PS Luda 127 Pelipe Ya tengo el Wingull Vale Con este ya he luchado Y había más zonas De hacer buceo Por aquí Sin más no recuerdo ¿No? Aquí Aquí tiene que haber algo Vamos Para arriba Un objeto Carburante Nada interesante Que digamos ¿Eh? Nada Interesante Pues ya está Vamos a dejarlo por aquí Poder que salga El capítulo más corto Pero Pero quiero dejar Este capítulo Como protagonismo El gimnasio Así que vamos A hacer Colosalia No sé si Ha quitado otra vez Al Yardos Poner a Mati Evidentemente Y con ese equipo Pasadme en la calle Victoria Después de la calle Victoria Seguramente Exploremos Un poco más De Hoin Antes de hacer El La Liga Pokémon Y como último capítulo La Liga Pokémon Me habéis dicho Que si hago el postgame No suelo hacerlo No suelo hacerlo Y menos en un hardlock Así que De momento eso Así que Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Si eso Y podéis suscribiros A mi canal Para continuar Mis aventuras Con vosotros Así que Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!